Desfile de Donald ante la bandera de Gensler. Hay historias de héroes de las que nadie ha escrito. Personajes que, pese a ser parte de la transformación de la humanidad y del mundo, yacen en el olvido. Hay que recuperar esa memoria. Hay que recuperar el mito para que dejen de ser simples estatuas que nadie conoce. Soy Yair Romero, guajiro, afro. Crecí frente a este mar indomable y de pequeño. Alguna vez me hablaron de un guajiro como yo. Un hombre valiente que en el océano gestó la verdadera independencia de Colombia. Lo que se le hizo para ella es una injusticia monumental. En esa historia oficial, en esa iconografía de nuestros héroes, no aparece. Incluso en los billetes, papel, moneda, no aparece nuestro héroe naval. Si hay un abandono estatal, en cuanto a engrandecer el nombre de Padilla, pero comienza desde acá mismo, desde Rihuacha, en lo local, en lo departamental, en lo regional, en lo nacional. Y algo que ayuda mucho a eso es siempre identificar a Padilla en las minorías. Y que por ser minoría, fue que le pasó lo que le pasó. No hay una gran avenida que se llame Almirante Padilla, no hay un escenario, un gran teatro que tenga el nombre de Almirante Padilla, en fin. Sigue siendo una figura bastante opacada. Padilla era un tipo, él era tipo patriótico. Padilla era patriótico, ¿oíste? Y él sentía ese deber, el deber de defender a su patria. El mártir, prócer, el héroe más importante en la independencia de la corona española. Padilla era uno de los hombres más valientes y mejor preparados de los ejércitos patrióticos. Para nosotros, el Almirante Padilla es como ese derrotero. Es esa estrella que marca nuestro rumbo. Padilla es un hombre consciente del origen. Padilla es el hombre que sabía de dónde venía. Yo creería que más que un héroe nacional, un acto de justicia y de memoria histórica es darle lugar a Padilla, que merece, con todas sus contradicciones, con todos sus aciertos y con todas sus virtudes. Sus huellas, las de la Almirante Padilla, desaparecieron tras el oleaje de la historia. Y por eso, yo decidí emprender este viaje para encontrarlo. Dicen que el Almirante Padilla era un hombre alto y fuerte y que tenía mi color de piel. Dicen que se hizo en la Guajira, pero se perdió en la capital. Allá se debe encontrar lo que quedó de nuestro Almirante Padilla. Sus documentos fueron destruidos. Todos los archivos que tenían de él en sus manos los destruyeron. Y una orden de borrarlo de la historia. José María Cordobés Moure describe a Padilla de la siguiente manera. Era un moreno esbelto, de constitución de atleta, usaba patillas, el pelo cortado al rape, disco, de mirada inteligente, de andar cabencioso. Como es costumbre de los hombres de Marimoeste, aparte, por ahí dice que también se parece a mí. Por eso estoy aquí en el Museo Nacional para contrastar toda esa información. Sígueme. ¿Me puedes decir dónde puedo encontrar cosas de la vida? Sí, claro, por supuesto. Si quieres, ahorita me acompañas y te muestro las fiestas. Te lo agradecería. Vale. Por eso no le he hecho. No, no. La verdad no se parece. Pero lo que pasa es que este retrato es un retrato que no se hace a modelo vivo. Entonces, este retrato se hizo a partir de otros retratos que seguramente ya habían de él o incluso, aunque no hubieran retratos, de pronto de contarles o preguntarles a los familiares más o menos cómo se acuerdan que él era físicamente. ¿Pero por qué tan blanco? Porque a finales del siglo XIX el ser ciudadano tenía unas características particulares. No todos eran ciudadanos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué características eran? Hombres blancos, mayores de 21 años, que supieran leer y escribir, que tuvieran propiedades, que fueran católicos. Entonces, los afros, los indígenas, las mujeres no cabían. ¿No eran ciudadanos? No, para el Estado no eran considerados ciudadanos. Lo que pasa es que esas diferencias de tono en esa época no era tan determinante como ahora. Ahora hay personas de mi color que dicen que ellos no son afro porque son de mi color. Todo el que tiene un poquito de tonalidad oscura tiene en su ascendencia a alguien de África. Eso es normal. Entonces, eso de que no era muy negro, no, no era blanco puro. ¿Qué es lo que pasa? Que con el almirante Padilla, pues, a pesar de todos sus logros y de esa figura de héroe de la independencia que tiene, se necesitaba blanquearse porque no era bien visto que una persona afro estuviera dentro de esa categoría de héroes de la patria con otros hombres que sí eran blancos, por ejemplo. no sé si el propósito era blanquear la dirigencia de la independencia. Hay gente que para ellos es muy importante y en esa época más era muy importante que no apareciera un negro dentro de la cúpula. Me encuentro en el centro de Bogotá. Estoy en la búsqueda de Padilla. Todavía tengo muchas dudas. Esto apenas comienza y por eso me vine a conversar con Loida Niño, una gran historiadora, una mujer que sabe mucho acerca de Padilla y que además es miembro de las Fuerzas Armadas de Colombia. Me vine a conversar con ella. Sabe mucho y qué mejor que hacerlo aquí en la Academia Colombiana de Historia. Síganme. Bienvenido, Yair. Gracias por estar acá. No, gracias a ti. Vamos a hablar de Padilla. Claro que sí, con el mayor de los gustos. ¿Por qué crees que Padilla no es protagonista en nuestra historia? Digamos, no está registrado como tal en los libros. Bueno, ha sido un personaje controvertido. A raíz de su vida, a raíz de sus logros, en los momentos de guerra, de ese proceso de consolidación de la independencia, alcanzó la gloria, alcanzó la libertad, alcanzó el reconocimiento. Pero en los momentos de paz, cuando ya se consolida la independencia después de 1823, que es la batalla decisiva del lago de Maracaibo, empieza una decadencia de este personaje porque empieza a replantear muchas posturas políticas, está el tema racial, está el temor a la pardocracia, es decir, los pardos en el poder. y automáticamente, por órdenes del libertador, es fusilado y ahorcado muy cerca de acá, en la Plaza de la Constitución, lo que hoy conocemos como la Plaza Bolívar, y automáticamente se dan unas órdenes de eliminar cualquier vestigio, cualquier documento, cualquier manuscrito que lo referencia. Desaparecerlo de la escena nacional en ese momento tan importante fue un golpe a la construcción de Nación. Por eso, y me duele decirlo, a veces estamos de espaldas al mar. Aunque diferentes poblaciones se pelean el honor del nacimiento de Padilla, lo cierto es que nació en Rihuacha el 19 de marzo de 1778. Creció frente al indomable mar Guajiro y eso marcó su destino. Su madre, de ascendencia Guayún, su padre, desconocemos muy bien el origen como tal. Algunos lo ubican en República Dominicana. Lo importante que dicen las fuentes históricas era que era un constructor de buques o de embarcaciones y también lo ubica en Rihuacha. ¿Qué es lo importante de este personaje? Desde muy niño va a estar rodeado de mar, de toda esta cultura, de toda esta idiosincrasia. Va a respirar Caribe, va a respirar sal. y su padre le enseñó mucho el arte de la construcción de embarcaciones menores. Guadilla era un hombre alto, mulato alto, con un sentido, con mucho carisma, con mucho amor propio, con una coquetería muy caribeña además y un hombre supremamente inteligente, un hombre que de alguna forma representa muchos hombres caribes y afrodescendientes de ese momento. Lo he visto muchas veces y nunca me deja de sorprender. De verdad, de acuerdo con la tradición ellos son los dueños del desierto, los hijos de la tierra. Tal vez esto explique mucho acerca del almirante Padilla. Su mamá, una indígena guayú, viene de la base muy abajo. Sin duda, Lucía López le le va a Padilla su valentía. Los guayú fueron una raza que nunca se dejó doblegar de los españoles. ¿Ya? Padilla es valiente, muy valiente, pero también rebelde como los guayú. Padilla fue desde muy pequeño un niño rebelde, rebelde y muy independiente y además líder porque él tenía varios amigos, incluso algunos mayores que él antes de llegar a la pubertad que él manejaba y ellos le hacían caso y construían pequeñas canoas para navegar por los ríos y llegar hasta el mar. El mar que siempre fue su amigo pronto lo llevó de la mano por el mundo. La noticia que nosotros tenemos es que estuvo a bordo de un buque de científicos y que llegó de 12 años, muchacho de cámaras. Se llama Navío Alerta. Estos buques eran los encargados de hacer todo ese tema de esa exploración no solo en la costa digamos de lo que hoy conocemos como Colombia sino también en la costa venezolana y parte del Orinoco. Fue adoptado digamos por esta expedición Fidalgo. Esa expedición Fidalgo le va a dar todo ese bagaje intelectual y de conocimiento del territorio, territorio marítimo y obviamente la costa colombiana. ¿Cuál va a ser la estructura donde está el bajo? ¿A qué horas cambia la razón de ser de los vientos de las olas? Es decir va a tener claro todo ese escenario. El brigadier Joaquín Francisco Fidalgo cuando está recorriendo toda la costa de la península de Guajira es prácticamente quien termina llevándoselo y recomendando en la Academia de Guardamarinas en Madrid. Padilla llega a ser ese marinero excelso con formación es porque él estuvo en una Academia de Guardamarinas en Madrid. Este joven se va a desempeñar de manera magnífica que como dicen se ganó el corazón de Fidalgo y se va a incorporar posteriormente dentro de esa Marina Real Española. Al servicio de la Armada Española el joven Guajiro adquirió el conocimiento necesario para enfrentar la vida de un marinero. El San Juan de Pomozona fue uno de los navíos insignia de la flota española. Tenía una tripulación de más de 500 hombres. Estaba armado con 78 cañones y solo podían abordarlo marineros valientes. Uno de ellos era el joven José Padilla. Al vincularse a la Armada Española en el San Juan de Pomozono en el barco insignia de la Armada Española aprendió el arte de la guerra. Pero sin lugar a dudas es un nombre de la globalización es un nombre de la modernidad donde va a tener una gran cantidad de conocimientos bagaje intelectual y se está nutriendo constantemente del idioma español del francés de los tonos de las formas y las estrategias de la navegación incluso de las formas de cómo enfrentar la guerra. y en ese barco hizo carrera y fue ascendiendo poco a poco poco a poco hasta llegar a participar dentro de ese mismo barco San Juan Nepomuceno en la batalla de Trafalgar. La batalla de Trafalgar fue el enfrentamiento de dos grandes potencias como lo era España y Francia en contra de Inglaterra. Una de las aprendizajes importantes que tiene Padilla es que él presencia desde un punto privilegiado porque él es contramaestre o sea uno de los contramaestres del buque. Seguramente escucha los comentarios de los oficiales ¿no? ¿Por qué está actuando así el buque inglés? ¿Por qué vienen de frente? ¿no? O sea él se da cuenta de todo lo que sucede en ese momento. Perdieron perdió España perdió Francia ganó Inglaterra. Una cosa importante es que él es llevado a Inglaterra. Él es llevado a Inglaterra. Inglaterra como prisionero de guerra porque el buque es capturado. Claro. Entonces en Inglaterra los ingleses no tienen a los prisioneros metidos en una celda sino que los ponen a trabajar. Se convierte en un prisionero de guerra a bordo de un montón. Es una especie de cárcel. Es un buque flotando que no tiene la capacidad total para navegar y van a desarrollar una serie de trabajos forzados. Entonces ahí va a tener otro nivel de conocimiento que va a adquirir cuál es el modelo inglés. en la cárcel se terminó de madurar el lobo de mar. Tú bastaba que tú dijeras soy yo estuve en Trafalgar todo el mundo te rendía la pleitesía. Colegio Almirante Padilla ese nombre me trae muchos recuerdos yo me gradué en el liceo nacional Almirante Padilla pero en Rihuacha y lo que me parece impresionante me inquieta de verdad es cómo en la capital del país acá en el sur de Bogotá en Santa Librada más exactamente llega un colegio a llamarse el Almirante Padilla y eso es lo que voy a descubrir. Ahí unos pelados me invitaron a ser parte de una clase acerca del Almirante una clase de historia así que quiero que me acompañen. Vamos a preguntar a los niños ¿qué saben acerca del Almirante Padilla? Acompáñame. Pues no muchos pero sabemos pero no muchos ¿qué puedes enseñar más cerca del Almirante? Que es muy bueno. ¿Sí? Sí. ¿Qué cargo tenía dentro de la Armada Nacional? Pues la verdad yo no sé ni tanto por lo que soy nueva. Soy nueva al día. Ah, pero es un tema que lo han conversado. ¿Cuál es el primer nombre del Almirante Padilla? El nombre del Almirante Padilla. ¿Cuál era el primer nombre del Almirante Padilla? No sé. ¿A quién le podamos preguntar? Así que tú digas ¿Esta persona sí le puede ayudar? Puede saber al rector, ¿no? José Padilla. No sé. ¿No sabes? No. ¿Cómo se llama tu colegio? Almirante Padilla. ¿Cómo se llama? No, no, no. José Padilla es un prócer de nuestra independencia. ¿Era un barco? El Almirante Padilla era un barco. ¿Cómo se llama el colegio? Almirante Padilla. ¿Y quién era el Almirante Padilla? Almirante Padilla. Hoy vamos a hablar del Almirante Padilla. ¿Quiénes de ustedes conocían al Almirante Padilla a pesar de que estudiamos en este colegio? Profe, quiero acotar algo para las nuevas generaciones y es que, por ejemplo, yo me gradué en el Colegio Liceo Nacional Almirante Padilla en Río Hacha. Y si usted le pregunta a alguien allá quién es el Almirante Padilla, nadie sabe. Y, pues, lógicamente, aquí muchos no tenían por qué saberlo. Hablar del Almirante Padilla no es como... como que tan... como una exigencia, ¿no? como que se saltan muchas cosas de la historia, de lo que estamos hablando en este momento. Para nosotros fue muy importante la marca y la huella que dejó el Almirante en la ciudad. No solamente por todo lo que hizo en relación al mar o las batallas que libró en el mar. La huella está vigente porque en estos momentos en Río Hacha hay muchos lugares que tienen su nombre. tenemos el aeropuerto, tenemos colegio Almirante Padilla, tenemos calles, tenemos la plaza, tenemos dos monumentos que hacen alusión a él y queremos que seguir fortaleciendo el nombre y la huella de Padilla. Sobre todo, qué bueno que en la parte educativa se pueda fortalecer para que la historia pueda como seguir replicándose y todos los guajiros apropiemos mucho más a lo que fue el Almirante Padilla. Aunque estuvo perdido en la historia casi un siglo, pocos conocen que tras pagar su condena regresó de manera triunfal a Cartagena. Les doy la bienvenida al barrio Gexemaní, un barrio donde vivió el Almirante Padilla junto a Ana Concepción Romero, quien fuera la hija de uno de los personajes más importantes de la independencia de Cartagena, Pedro Romero. En esa casa vivieron, luego demolieron sus paredes junto a su historia para convertirlo en un teatro, el Teatro Padilla. Él llega a Gexemaní, Gexemaní en Cartagena es un barrio que depende completamente de la Armada. Todos los habitantes trabajan para el Arsenal y entonces él es uno de los jefes del Arsenal veterano de Trafalgar, entonces adquiere un prestigio social importante, hace su trabajo pero también viene un reconocimiento. De nuevo en casa recibió un honor que pocos hombres con sus características alcanzaron, el de convertirse en un pardo. Ser un pardo era una categoría militar para aquellos nativos de América que servían en los ejércitos del rey. Eso les permitía tener obviamente unos privilegios, montar a caballo, podían tener voz y voto. Uno de los tantos privilegios que se tiene para la época es que él participa del sacramento del matrimonio. Él es casado ante la Iglesia Católica Apostólica Romana y no todo el mundo en la época tenía esas opciones. Se casa con una de las mujeres más ricas del barrio. Pabla Pérez es la hija de un señor acaudurado. Adquiere un estatus pero no solamente eso sino que después conoce a la esposa de un médico más prominente de la ciudad, hija de Pedro Romero, el prócer de la independencia y la hija de este señor que es la esposa abandona a su esposo el médico y se va a vivir con Padilla. Como actor siempre me he preguntado cómo se podría construir el papel de un personaje misterioso que parece estar condenado al olvido y el almirante que se niega a perder la batalla de la historia nos deja migajas en el camino para que lleguemos hasta él. en la guajira un hombre dice ser el último descendiente de Padilla. Un miembro de la familia mía sufrimos la ufanía de decir que somos descendientes del almirante José Prudencio Padilla y de su hermano de la prole es de él porque no solamente el valiente era José Prudencio también estaba José Antonio y estaba Francisco Javier que también estuvieron en la guerra de la independencia. me dicen cariñosamente polaco polaco rosado que es mi nombre del internet del mundo actual. A muchos les duele que nosotros seamos de la descendencia de Padilla yo aparezco como un impostor aunque sufro tengo la fantasía de decir que soy descendiente de los Padilla López por su fama su heroísmo pero nosotros mi padre por lo menos él tenía un documento donde él demostraba que éramos descendíamos en línea directa de los Padilla sobre todo del almirante él decía que era descendiente del almirante Padilla y lo tenía en un documento. Dentro de esa estructura social él tiene privilegios pero ante esos privilegios él también empieza a cuestionarse el porqué de una sociedad que no tiene igualdad va a haber un cambio de mentalidad a pasar de la corona española a ser parte de esas por decirlo de alguna forma de esos grandes ejércitos patriotas que para la época eran como los revolucionarios en donde hay unas ideas de libertad precisamente de ese dominio español. y a él le pareció que no era no era honesto seguir trabajando para la armada española cuando él debía estar defendiendo la independencia de su patria. Con el apoyo incondicional de Bolívar Padilla lanza algo así como la campaña libertadora ni el mar. Bueno y en este momento nos vamos para Los Fuertes Los Fuertes es un lugar supremamente importante para la libertad de Cartagena ya que ahí se liberó una batalla importante que fue la noche de San Juan. Él estaba en el dique y entró por pasacaballo y en la bahía de las Ánimas estaba anclada la flota española. Y va a haber un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. ¿Qué es lo que se busca ahí? Desorientar. Desde la fortificación es ¿quién dispara? No voy a disparar porque es que no sé ¿a quién le voy a disparar? Entonces desde las fortificaciones se abstienen. Hay un enfrentamiento. Caen hombres al agua. Algunos saben otros no saben nadar. Capturamos unidades. Capturan provisiones. Capturan fusiles. Y automáticamente es una victoria única que nadie la vio esperar y mucho menos en el evento de una festividad. El ataque fue todo un éxito. Capturaron a todos los marinos y a la oficialidad española. La famosa noche de San Juan aquel 24 de junio de 1821 cuando al sitiar Cartagena hace que los españoles se rindan y capitulen. Eso permitió la toma de 13 barcos. Cabe resaltar que esta noche de San Juan es un evento sin precedentes y más a razón que no se hizo ni un solo disparo. es una batalla que habla además del espíritu caribeño del mismo país que tiene que ver también con unas capacidades que van más allá de la formalidad militar. Me huele a libertad y habla de ese tipo de libertad que se lucha por convicción. Cartagena cambió porque comenzaron vamos a emplear el término comenzaron a ser libre. Si esta historia solo se contara hasta la noche de San Juan ya hay suficientes motivos para entender por qué el almirante es la insignia de la Armada Nacional y por qué viaja a bordo del mayor orgullo de nuestros mares. El 24 de julio de 1823 el almirante José Padilla en el mar comandó la batalla que en realidad anunció la libertad la del lago de Maracaibo. Maracaibo era una ciudad muy, muy, muy española de alta concentración española y esa batalla significó realmente el fin. Porque fue la que cortó la fuerza naval del poderío español. Ya los españoles no tuvieron más fuerza para poder continuar peleando. Maracaibo es un lago que tiene una entrada muy estrecha desde el mar abierto y en donde había en cada extremo había unos fuertes especialmente el fuerte de San Carlos de la Barra. Parece que no tenía mucha, muy buena artillería pero sí tenía fusileros y de alguna manera pegándose al otro extremo Padilla burló los fuegos esos y entró entró al lago. me imagino la banda sonora sería como música clásica a todo timbal las explosiones impresionantes y los gritos de muchas personas también tratando de salvar su vida. Y me voy a atrever a hacer una analogía de fuerza sutil utilizando unas embarcaciones pequeñas pero saturando a las embarcaciones a las grandes embarcaciones de la flota del reinado español. Esto podría ser como un enjambre de abejas cuando ataca a una persona. Finalmente son tantas embarcaciones pequeñas y la embarcación mayor con un armamento fuerte robusto pero que no es totalmente efectivo a estas embarcaciones pequeñas pues no lo puede utilizar y esta saturación lo que permite es tener una ventaja táctica en el teatro de operaciones en este caso en el lago de Maracaepa. Los encueró primero los encueró todo desnudo pónganse una cinta en el brazo izquierdo vamos a echarle arena aquí a la a la a la borda porque lo que va a ver es sangre para que no se rebale con la sangre a los cocineros le dijo ustedes no van a cocinar ustedes van a tirar granadas de manos incendiaria a las naves cierren todas las escotillas que nadie tenga espacio para escapar tienen que enfrentar al enemigo y esa vaina y esa vaina es berraquera a cada capitán de barco lo cogió y lo reunió le dijo tú ataca a tal tú dejete tú yo voy a atacar al barco de la borde y se le enfrentó a mí me parece que lo que le faltó a la batalla de maracaibo en palabras de hoy día fue prensa no porque fueron unas verdaderas batallas una batalla náutica como nunca se había visto en colombia todos se sorprendieron tanto los venezolanos como los colombianos por lo menos mariano montilla que no gustaba de padilla le escribió a bolívar que estaba allá en el alto perú con sucre le dice mozambique padilla ganó la batalla de maracaibo mozambique y les tocó aceptarlo de que resulta que el gran estratega del mar era un negro y les tocó aceptarlo así porque se requería así se requería para la guerra todo el prestigio que con valor forjó en el mar con algo de inocencia lo perdió en tierra justo en el corazón de la nación que el mismo liberó el hombre fue dos veces senador de la república y eso en la época no lo era cualquiera entonces tiene una forma de representación social las clases bajas lo que nos dicen los documentos se apersonan lo quieren en la política también era el duro y Bolívar sabía después de mí va este y Santander se mía antes de mí está este que era el negro Padilla también las relaciones entre Bolívar y Padilla estuvieron excelentes mientras que Padilla fue un subordinado militar de él le era muy difícil negar las hazañas de Padilla pero una vez terminada la guerra le fue muy difícil aceptarlo como interlocutor político al cual tenía el derecho Padilla tenían otra propuesta de modelo de Estado diferente a la de Bolívar eso no es ser traidor eso no es ser enemigo la gran paradoja en la vida de Padilla ha sido ser tan brillante como militar como ingenuo y tonto en lo político Padilla creyó que la política funciona como una batalla bélica y no es así el pensar diferente a Bolívar lo consideró una traición lo toman preso por supuestamente una revuelta en Cartagena por una revuelta en Cartagena estando ya preso en Bogotá aislado se produce la conspiración centembrina que es un intento de asesinato a Bolívar y lo incluyen como participante en esa conspiración ¿cómo puede alguien aislado en esa época participar en una conspiración o un asesinato? Porque lo que hay detrás del fusilamiento de Padilla es el miedo que Bolívar le tenía a la llamada pardocracia porque pensaba que exigían demasiado hay algunos autores que piensan que antes de la conspiración centembrina ya Bolívar había decidido fusilar a Padilla Yo siempre yo a veces me río porque el único modo de que Padilla hubiera participado en eso es que tuviera Whatsapp o Telegram en esa época de resto no estaba totalmente aislado Este es el escenario donde hubo una degradación un fusilamiento y un ahorcamiento no solo del almirante Padilla sino de muchos personajes históricos trascendentales en el marco de ese proceso de independencia pero específicamente quiero abordar lo que pasa un 2 de octubre a las 11 de la mañana del año de 1828 en este escenario hacia la zona sur en la parte central hay todo el montaje y todo el avandamiaje en donde mueren dos personajes supremamente importantes para la historia de Colombia especialmente para la Marina de Colombia el general de división el almirante José Padilla López pelotón de fusilamiento dispara y él no muere pienso yo también un poco en los soldados a los que se estaba dando la orden de disparar contra su general tan admirado seguramente no tiraron al corazón sino a otro lado y entonces ordenan disparar nuevamente grita antes de de sentir el fusilamiento esos disparos de dice viva la libertad viva la república a Padilla lo fusilaron y lo horcaron era un odio que tenían contra este héroe nuestro héroe y mártir que él iba a continuar su lucha y fue un juicio vil un crimen de estado mataron como bien usted lo dice mataron no solo su cuerpo y la parte espiritual también pero también como la historia ¿cierto? claro hay una muerte física hay una muerte espiritual hay una muerte de ideas y obviamente hay una muerte simbólica que se va a mantener en el tiempo durante un siglo fue borrado de la historia hasta que esos restos fueron hallados y llevados de nuevo a su hogar Rihuacha en el departamento de la Guajira y bueno desde que está esta plaza o más bien antes de que fuera o surgiera esta plaza se empezaron a organizar alrededor de este predio todas las primeras propiedades o viviendas en Rihuacha y luego con Padilla y la construcción de la iglesia se fue ratificando como la importancia de dicha plaza en 1887 que fue cuando llegó esa estatua aquí fue cuando se inauguró y los Rihuacheros empezaron a apropiar de esta plaza y decir ahí está una persona que es importante para todos nosotros los Rihuacheros en la historia de Colombia y es una persona que queremos que esté exaltada y hasta el sol de hoy está Padilla en esta plaza bienvenido a bordo del Buque Escuela ARC Gloria embajador flotante de todos los colombianos en los mares del mundo yo creo que finalmente el padre de la armada de Colombia es Padilla eso nos convierte a nosotros a ser los herederos fundamentales de todo este conocimiento de toda esa gesta histórica que hizo el almirante Padilla Padilla es un modelo a seguir por su disciplina su gallardía su gravura en la batalla estar aquí en Rihuacha es venir al encuentro con él y ahora mucho más porque conozco y porque siento que camino de su mano pero sobre todo fue un constructor de república y defensor de la soberanía sin las victorias de Padilla no hubiera sido posible la independencia de la gran Colombia y de toda Hispanoamérica sin las victorias de la habitación de la agricultura no hubiera sido de la gran Colombia sin las victorias y de toda la gran Colombia y de la gran Colombia Gracias.